Bueno, Terra, muchas gracias por recibirme, dar esta acogida acá tan especial, la verdad estoy como MacGyver en Home Depot de feliz de estar acá, así que muchas gracias. Y bueno, los públicos, el público objetivo del bananero digamos que son los que están en la edad de la paja, ¿viste? Adolescentes, ¿viste? Que les gusta escuchar los insultos, que les gusta, no sé, boludeces, ese es más o menos mi público segmentado de la forma más concreta que puedo. Ok, eso fue algo que se dio como que quería convertir una película acción en una comedia y dándole un toque de sexo, sexualidad, masturbación, homosexualismo, todo para, que es algo que los pendejos, como digo yo, los guachos jóvenes lo ven y se cagan de la risa. Entonces, el hombre que daña es homosexual, es un superhéroe que se rompe el culo por la justicia. Después tenemos Harry el Sucio Potter, que nadie se imaginó que Harry Potter con 15 años en Hogwarts iba a estar sacudiendo la nutria, así tan a menudo. Y John Salchie y John Rambo es un guerrero superdotado y está en una historia de verganza frente a alguien que nunca se había imaginado que es Arnold Schwarzenegger, su archienemio de los ochentas. Así que eso es más o menos la historia de esos tres personajes. Bueno, es muy popular, es algo que ha surgido hace poco. A mí no es del tipo de humor que me gusta, pero es, como te digo, archipopular. Los seguidores de Hola Soy Gemán dicen que soy un gordo pajero desagradable y creo que tiene razón, así que sape. Whatever Tomorrow, creo que nos estuvimos intercambiando mails pero nunca me respondió. Creo que era un Whatever Tomorrow Garca que me respondió, así que quedó por esa la respuesta. En Chufetv vi un par de parodias muy buenas, me cae la risa, la verdad, muy buena. Bruno Acme creo que si no me equivoco va a estar presente en el Fan Expo Perú 2014 que voy a estar yo ahora, pero vi muy poquito, porque hay tanto, se ha explotado tanto el tema de ser youtuber, porque hay guita ahora, no hay plata, así que es difícil seguirlos a todos. Y bueno, cada vez se ha convertido en un medio más... Ah, ok. Bueno, desde mi aparición yo empecé en el 2005, creé mi canal de YouTube en el 2006, 2007, cuando nació. Y de cierta forma, cada vez se va ramificando en más de estilo de humor, ¿no? Ese humor más sensible, humor tirado a las mujeres, humor tirado a los gamers, acá es de algo simple, se tornó en algo súper, como te dije, ramificado y esparso en diferentes estilos. No, ni en pedo, en televisión me pegan dos patadas en mi culo, es más, me hicieron una prueba, che, te vamos a hacer un programa de televisión, pero no puedo decir esto, 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 lo otro y tenés que adelgazar un poco y cuarto parí en sí, no, anda a cagar, no es lo mío. Lo que soy yo es por internet, y si me dicen lo que puedo hacer yo en televisión, y no sé, habría que probarlo, ¿no? Pero firmaría y leería a las editritas chicas diciendo, ok, voy a hacer yo y voy a hacer lo que se me candan las pelotas. De verdad, no me encajen que después que no esto no lo otro, porque si no perdería la esencia y ya me consideraría ser un vendido, y eso la verdad no es de mi palo. Bueno, en mi visita a Perú estoy preparando un show totalmente específico para ese evento, ya que es algo que está muy vinculado a lo que es el cosplay, el anime y todo lo que son los nuevos fenómenos de internet. Entonces mi idea es preparar algo específico para eso, traer un poco de los videos, hacer un monólogo especial y, no sé, y tratar de que me insulten todos los televidentes y toda la audiencia en ese momento a lo unísono. Sí, han crecido las chicas, no sé, como que las chicas con sobrepeso gustan de mí, eso es lo que parece, no sé, pero no sé, no me quejo. Por suerte he venido bien últimamente, no me puedo quejar. ¿Cómo se comunican conmigo las chicas? Por lo general en Facebook tengo que hacer un poco un carteo general para que no sea alguien haciéndose pasar por una chica, después hacemos intercambios de fotos y mis fotos aparecen en todos lados, ¿no? Así que ya tengo igual un par de técnicas para corroborar que quien me manda las fotos sea originalmente quien dice ser. Busco las fotos que utiliza en el perfil, trato de asegurarme de que no es un perfil creado hace 12 horas, ¿entendés? Y que el nombre no tenga algún anagrama tipo de que, no sé, te voy a cagar, bananero, ¿entendés? Y con esas letras ha pasado, forman un nombre. No, he encontrado de todo un poco, pero mucha gente, digo, se hace pasar por quien no es, pero tal, esa es la belleza de internet, ¿no? Es todo traer un riesgo. Y bueno, las cosas que diferencian hoy por hoy son cada vez más detalladas, ¿no? Creo que solo la gente muy cercana que me conoce sabe cuándo empieza uno y cuándo termina otro. Porque con todos estos años, tanto representar al personaje, tanto decir las cosas y todo, es como que me he mimetizado en el personaje y hasta a veces estoy actuando como el personaje y no me doy cuenta. Y está bueno porque es un escape a veces y a veces no rinde porque digo, estoy actuando constantemente, no estoy siendo quien soy realmente. Pero tal, es una evolución que se ha dado y no sé, espero que no joda a nadie. Bueno, este, trabajo estendizando bananas con el culo acá cerca del puerto de Miami, está bastante bien el negocio últimamente. Y hago algún freelance de diseño gráfico también. Y bueno, bajó la productividad porque te lo voy a poner en una forma como un casamiento, un matrimonio. Al principio es, viste, seguido siempre, pimba, pimba. Y después es como que te sentís una letar, un cansancio de la situación. Entonces, digamos que mi relación ahora está volviendo a espartar o me volví a casar con otra. No sé si lo comparamos con un matrimonio, ¿no? Este, es algo que llevo haciendo casi 10 años. Este, cualquiera en tanto tiempo sufre una crisis creativa, una crisis de, no sé, de que no tenés ganas de seguir haciendo lo que estás haciendo. Entonces creo que por eso, este, bajé mucho la productividad de los dos últimos años. Pero ahora está, estoy como, bien, bien, como para empezar de vuelta. Este, bueno, yo, para mí, la novia ideal es un producto que querés yo que se llama Muñecas System, que tiene todas las ventajas de una mujer y ninguna de las desventajas. Este, sería por ahí, o tener dos o tres Muñecas System, así que me satisfagan, digo, todos mis requisitos psicóticos y sexuales. Este, bueno, es la Muñecas System, o capaz que se referían a la hija de puta de mi ex mujer, que por suerte la dejé en el pasado y ya está, tengo una orden de restricción con ella. Eh, para que no se me acerque. Y, bueno, el cambio surgió un día que mi padre, este, al ver que yo era demasiado aplicado en el mejor de la clase, bueno, era tal mejor que hasta las niñas buenas de la clase me tomaban el pelo. Decía, sos un alcahuete, un traga. Mi padre dijo, no tenés que ser el mejor de la clase, la podés pasar bien igual. Y, tipo, a las dos semanas empecé, viste, a tomar alcohol, este, a juntarme con vagos y tal. Y cambió drásticamente mi vida para bien, ¿no? Espero yo. Bueno, Megapanza, este, fue una de las grandes bandas del rock, este, está a la altura de Deep Purple, Guns N' Roses, Megapanza está ahí. Este, lamentablemente el, el ego del cantante, el gordo Buzarda está, está en un retiro. Así que, pero creo que, que en cualquier momento vuelve Megapanza con nuevos, con nuevos éxitos, este, así que, esténse atentos que vuelve Megapanza dentro de poco. La verdad, eso es algo que me dice mi madre, ay, sos tan gracioso, pero otro dice, sos un pecado, ¿entendés? Eh, la verdad, no, 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 no creo que sea algo a propósito. Yo, este, soy natural y la gente se ríe, digo, oh, ¿qué estás riendo? ¿Qué te pasa? ¿Tengo algo, viste? Pero es, no sé, es, 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 es como un sistema de defensa que tengo para, para no ponerme serio. Odio la seriedad. La muñeca System en este momento está agotada, este, ahora va a venir una nueva partida de Corea, pero justo Corea del Norte puso un bloqueo, así que, estamos con tratativas para, para que vuelva la nueva muñeca System que tiene un par de orificios nuevos, este, así que, este, espérenla que, que va a valer la pena. Eh, sí, soy fanático, este, me gusta todo lo que sea de banana, las, este, los tostones, este, el helado de banana, las mariquitas, todo. Bueno, Iván el Trollazo 3, este, es, es, corre una seria posibilidad de salir nuevamente, a pesar de que con Iván el Trollazo uno tuve problemas con los oretes de Mattel, que son los que, este, manejan todos los productos de, de He-Man, que es lo que inspira a Iván el Trollazo, pero es un personaje muy querido, él, el bigote, orco, este, la argolla de la muerte, y el negro, el poronga loca, este, todo, digo, espero, espero que vaya a salir, este, un Iván 3, no sé si este año, porque ya tengo demasiados proyectos, pero el año que viene seguro. Bueno, el show en Perú, este, va a ser una mezcla de lo que más les gusta a todos, de, 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 de los videos bananeros, como los personajes, como Pelo Concha, como Esteban el Trollazo, como Schwarzenegger, ¡guau!, este, como todo, y me he mezclado con parte de mi intimidad, y, este, mi parte seria, que todos estoy seguro que quieren ver, porque, este, este, parte del paquete total. Este, este, también voy a llevar mi guitarra y tocar unos temas como Ricardo Hacemos un Petardo, o Cerveza Melorto, y, no sé, va a ser un show, este, hecho para que todos, el público, este, queden contentos y a la vez me puedan insultar, para, este, para así fomentar esa relación amor-odio que tengo con todos los soretes que me siguen. Bueno, este, si quieren empeorar su idioma español con, este, un arsenal de insultos nuevos para cagar a sus novias y, no sé, y reír su rato, este, yo soy, este, la persona a la quien tienen que buscar, el bananero soy yo, este, búsquenme en YouTube, Facebook, Twitter, estoy en todos lados, este, soy como, como un cáncer mediático, pero de los cáncer buenos, de los que no matan, sino que hace reír. Bueno, este, hijos de Pau, muchísimas gracias y muchas gracias a la gente de Terra por tenerme acá, espero volver, no sé cuándo puedo volver mañana, porque la verdad que me encantó este lugar, digo, puedo tener una almohada y quedarme acá. Sí, sí, estoy buscando asilo, porque en mi casa ya, todos, todos conocen donde hay, me Pau tiran pedraba, me dicen, gordos, holésticos de Pau, viste, pero está, estoy contento. No, muchas gracias a ustedes. ZAPE.